La vida y el triste final de Fernando Colunga. Fernando Colunga, actor mexicano, que se adueñó de la pantalla a través de personajes cuya personalidad e idealismo se parecen bastante a su manera de ser en la vida real. Fernando Colunga Olivares nació el 3 de marzo de 1966 en la Ciudad de México. Era hijo único de una familia numerosa integrada por primos y tíos. Desde niño soñó con ser actor y esa fue la razón por la cual comenzó a hacer doblajes para artistas conocidos, sin imaginar que luego se convertiría en uno de ellos. Cuando era chico, su padre le regaló su primera bicicleta. Era amarilla. Es el recuerdo más intenso que tengo de mi infancia, dijo. Después, a los 11 años, llegó la primera motocicleta y desde entonces comenzó su pasión por los motores, heredara por su padre. Inició estudios de ingeniería civil, tuvo una ferretería, un concesionario de autos, trabajó como administrativo y de barman, pero siempre tuvo la inquietud de ser actor, por lo que empezó a trabajar en el cine, hasta que en 1988 fue el doble de Eduardo Yáñez en la novela Dulce Desafío. Primero llegaron las ofertas para hacer teatro. Luego le propusieron trabajar en cine y finalmente en telenovelas. En sus inicios, su rostro se hizo popular en muchos hogares, gracias a tener un papel en la versión mexicana del conocido programa infantil Plaza Sésamo, así como La Telaraña, Hora Marcada y Todo de Todo. Tuvo apariciones especiales en telenovelas como Cenizas y Diamantes, Madres Egoístas y María Mercedes, esta última protagonizada por la cantante Thalía. Ni su físico ni su calidad de actor pasaron inadvertidos para el conocido productor Carla Estrada. Quien rápidamente le ofreció un papel en la telenovela Más allá del puente del año 1993 con María Sorté. Más tarde tuvo un papel en Marimar del año 1994, dando vida a Adrián Rosales. Por ese año, Colunga se estrenó en el cine con la película Bésame en la boca con Paulina Rubio y en 1995 interpreta al personaje de Raúl Gutiérrez en Alondra, una novela de época con la productora Carla Estrada. En el año 96 consiguió su primer papel protagonista, al lado de Thalía, en la telenovela María la del Barrio, en la que personificó a Luis Fernando de la Vega. Con esta actuación, Colunga comenzó a ser conocido en muchos países. Pero la novela que lo lanzó al estrellato a nivel mundial fue sin duda Esmeralda, del año 1997, con Leticia Calderón, pues alcanzó enormes éxitos de audiencia en Indonesia y también en la República Checa. Después de este éxito, Fernando incursionó en el teatro con Pecado no Original, donde actuaba junto a Chantal Andere. Interpretaban a Jenny y Bill, un matrimonio infeliz en proceso de destrucción. Su siguiente telenovela fue en el año 98, La Usurpadora, con la famosa actriz venezolana Gabriela Spanik. Un año más tarde comienza el melodrama Nunca te olvidaré, con la actriz Edith González como protagonista. Además, participa en Cuento de Navidad y comienza una nueva novela, Abrázame muy fuerte, del año 2000. Y su pareja era Araceli Arámbula. Después de este papel, estuvo alejado de las telenovelas, tiempo que aprovechó para estudiar actuación y producción. En el año 2003, llega el papel hasta ahora más importante de su carrera, en Amor Real, donde interpreta a Manuel Fuentes Guerra, el hijo bastardo de un rico hacendado, cuya madre deja en manos de su padre para que el niño reciba una buena educación. Más tarde, volvió al teatro junto a César Évora, en la obra Trampa de Muerte. Tras varios meses de gira, en el año 2005, vuelve a la televisión, con la nueva producción de Carla Estrada, titulada Alborada, al lado de Lucero. Este trabajo se vio recompensado al ser la novela más galardonada, con los premios de Mejor Novela, Mejor Actor, Fernando Colunga, y Mejor Actriz, Lucero. A finales del año 2009, el productor Nicandro Díaz lo confirma como el protagonista para su nueva telenovela, Soy tu dueña, donde comparte créditos con Lucero y Gabriela Spanik. La novela alcanza un alto rating de teleaudiencia, pues la pareja que él forma con Lucero en telenovelas es una de las más gustadas por el público. ¿Por qué Fernando Colunga nunca se ha casado? El actor ha sido una de las pocas celebridades que han mantenido un perfil bajo sobre su vida privada, por ello han existido varios rumores alrededor suyo. Fernando Colunga ha formado su carrera actoral por más de 30 años. Desde sus inicios se perfiló como todo un galán de telenovela y ha arrebatado los suspiros de muchas personas. Sin embargo, también se ha convertido en un hombre que no gusta de compartir su vida íntima con tanta facilidad. A diferencia de muchos otros histriones, Colunga no suele dar entrevistas a medios y tampoco tiende a compartir lo que hace día a día y, de tener alguna pareja, es más probable que no se sepa nada hasta mucho tiempo después. Es por esta costumbre suya que han surgido muchas dudas a su alrededor. Una de ellas es si, en realidad, Fernando Colunga no cree en el matrimonio como una institución y que le teme a la paternidad. Fue por ello que en el año 2020, en una entrevista para el programa de Telemundo Un Nuevo Día, Colunga finalmente aclaró unas cosas sobre él. En esa ocasión, prefirió ser directo y responder que cree en el matrimonio. No está peleado con la idea de casarse y que, en todo caso, su estilo de vida dentro del medio del espectáculo es lo que ha complicado su llegada al altar. Ahora bien, no limita su compromiso hacia alguien que diga un papel en una corte. ¿Quién dice que no tengo un compromiso que es más importante que lo que es un papel? Dijo el actor de ahora 55 años. Sobre sus verdaderos motivos para no formalizar con ninguna relación, Colunga reconoció que tiene un carácter bastante complicado. Además de que cuestionó a quien le resultaría fácil mantener un noviazgo con los horarios de trabajo que él maneja. Poco o nada se ha sabido sobre los noviazgos del actor. Una de sus supuestas relaciones más sonadas fue con Araceli Arámbula. De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, Colunga era pareja de la actriz hace muchos años hasta que ella fue flechada por Luis Miguel y terminó con Fernando para formalizar con el Sol de México. La única ocasión que ha hablado al respecto fue precisamente con Infante. Le pareció increíble que hubiera gente que dedicara tanto tiempo y tanta energía a algo que no era cierto. Por supuesto, negó que tuviera tal romance con esa trabajador de la empresa de los Azcárraga y que fuera gay. él mismo mencionó que si lo fuera tampoco tendría problema con admitirlo frente a la prensa. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Fernando Colunga. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!